porque no tiene como proceder una garantia ok si pero no va a ser no posible es que me esta presentando cual pide la factura y en este caso que tienes que tener la factura que esta en circulacion si la tengo si pero esta es la monetacion que esta vamos a hacer suponete que esta vamos a hacer esta es la comoda